Cuando estudiamos la geometría en el espacio, nos encontramos con los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos es cualquier elemento que tiene la propiedad de ocupar un espacio en tres dimensiones. Vamos a conocerlos. Cuando estudiamos los cuerpos geométricos nos vamos a encontrar con que hay algunos que son bastante típicos. La esfera, el cono y con una esfera y un cono podemos fabricar un helado, un paralelepípedo, un prisma y con estos podemos fabricar una casa. Casi todo lo que nos rodea está compuesto de cuerpos geométricos. Vamos a ver cómo se clasifican. Vamos a clasificar los cuerpos geométricos en poliedros y cuerpos redondos. Los primeros, poliedros. Como su nombre lo dice, poliedros. Muchos lados. Los poliedros se dividen en cuerpos platónicos, prismas y pirámides. Veamos los platónicos. Son solo cinco y son muy especiales. El tetraedro que tiene cuatro lados triangulares. El octaedro que tiene ocho lados triangulares. El icosaedro que tiene veinte lados triangulares. El dodecaedro que tiene doce lados pentagonales. Y el cubo o hexaedro que tiene seis lados cuadrangulares. Estos cinco comparten una propiedad y es que son los únicos sólidos regulares. Es decir, son los únicos sólidos que tienen la misma forma y tamaño de sus caras. El segundo tipo de poliedros, poli, muchos, hedros, lados, son las pirámides. Y las pirámides tienen la siguiente característica. Tienen una base que es una figura geométrica y sus lados son todos triángulos terminando en una cústula. Los prismas tienen la característica de que tienen dos bases que son figuras geométricas, en este caso hexagonal, que son paralelas y los lados son rectángulos. Tengo este, hexagonal. Tengo este, que es un prisma recto de base cuadrada. Y tengo este, que es un prisma recto de base triangular. Los cuerpos geométricos se clasifican en poliedros muchos lados o cuerpos redondos. Estos últimos pueden ser la esfera, el cilindro o el cono. Los tres comparten una propiedad y es que pueden ser desarrollados haciendo girar una figura geométrica en torno a un eje. Veremos lo siguiente. Una figura geométrica, en este caso una circunferencia, la hacemos girar y lo que obtenemos es una esfera. En el caso del cono, lo que hacemos girar es un triángulo en torno a un eje. Y en el caso del cilindro, lo que hacemos girar es un rectángulo en torno a un eje. Es por eso que además de sólidos o cuerpos redondos, se llaman sólidos de revolución. Ahora que hemos conocido algunos poliedros y algunos cuerpos redondos, veamos algunas de sus características. Por ejemplo, aprendamos a calcular su área y su volumen. Partamos por el área. En el caso del área, vamos a usar la misma forma para cualquier cuerpo geométrico. El área de un cuerpo es la suma de las áreas de sus caras. Dependiendo qué forma tenga su cara, cómo la calcule. Es distinto calcular el área de un cuerpo geométrico que tiene caras triangulares, al área de un cuerpo geométrico que tiene caras pentagonales. En este caso, tengo que ubicar el área del pentágono y multiplicarla por 12. En este otro, tengo que ubicar el área del triángulo y multiplicarla por 20. Eso sirve para todos los cuerpos geométricos, menos para la esfera y el elipsoide, que tienen fórmulas especiales. Para calcular el volumen de un cuerpo geométrico, vamos a seguir el siguiente procedimiento. Para calcular el volumen de este cuerpo, lo que vamos a hacer es que vamos a calcular el área de esta cara y la vamos a multiplicar por la altura. ¿Por qué? Porque un cuerpo geométrico puede estar construido por muchas capitas, en particular en este caso que es un prisma, de la misma cara, una arriba de la otra. Y vamos construyendo de esta manera el cuerpo geométrico. Imaginen que la altura es cero y la cantidad de capas es infinito. De esa manera, tenemos que el volumen de un cuerpo geométrico es su área por su altura. Esto que acabamos de revisar sirve para los prismas, para los cilindros, pero no para las pirámides. ¿Qué hacer en este caso? En el caso de la pirámide, lo que haremos será que multiplicaremos por un tercio el volumen del prisma que la contiene. Es decir, el área de la base por la altura por un tercio. El otro caso especial es el de la esfera. En la esfera aplicaremos la siguiente fórmula, que como no me da el tiempo de este video para poder demostrarla, créanmela. Cuatro tercios, pi r cubo. Encuentro el radio de la esfera, lo elevo al cubo, lo multiplico por pi y todo ese resultado por cuatro tercios. Sigan practicando en nuestros portales de Terra y EducarChile. Gracias. 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 Gracias.